1.633 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 1.475 personas se recuperan en casa, 56 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 102 hospitalizados. Para el miércoles 23 de junio lograron vencer el virus 189 personas, se notificaron 327 nuevos casos en 167 mujeres y 160 hombres, y se reporta el fallecimiento de cuatro hombres, uno de 30 años, dos de 39 y uno de 72. Santander registró la cifra de 2.007 casos y 43 víctimas mortales. Con un balance de 19.946 casos confirmados durante toda la pandemia, 17.712 recuperados y 601 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y autocuidado y a acatar el toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito.